¿Sabías que hay un xoloscuincle que no es pelón? ¿Que es completamente peludo y el único perro de raza en todo el mundo que nadie quiere? Aquí te va la historia. Todo comenzó irónicamente con el rescate de esta hermosa raza en los años 50, donde se rescataron siete ejemplares estándar pelones en Tlapehuela, Guerrero. Uno de los especialistas participantes, militar retirado de las fuerzas británicas, llamado Norman Pedright, escribiría un libro que sería prácticamente la guía de crianza de la raza, hasta la fecha en la cual es el libro que mantendría un culto cuasi-místico entre todos ellos, llamado El Enigma del Xoloscuincle, en donde establecía que los peluditos era el resultado del mestizaje sistemático de otras razas caninas venido con la conquista de México. Así que para lograr la pureza original, o sea, camadas de puros pelones, se tenían que eliminar de la misma forma sistemática todos los peluditos.